¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicos. Continuamos con Pokémon Púrpura. Y bueno, chicos, vamos a ir al... ¿Qué será? La tercera medalla Pokémon, creo yo. Así es que puedo sacar aquí mi devora... ¡Uuuh! Que por cierto, hoy le hice su servicio, chicos. ¿Ya su segundo? Creo que va a su segundo servicio, ¿eh? ¿Aquí será? Ah, no, ¿verdad? ¿O sí? ¿Aquí que venden? Bueno, ¿quién sabe? Creo que debe estar más para acá. Ah, sí, aquí está. Vale, vale, vale. ¡Uy, espérate! ¡Uy, ya me metí! Quería ver mis Pokémon, a ver cuál está, porque me dijeron que este era tipo eléctrico. Entonces, tenemos que estar preparados. Según yo, metí a Loxin. Es uno de mis... Este... De los que son buenos aquí, así es que bueno. A ver... ¡Hola, Trush! Soy yo. ¿Quién sinón? ¿Qué tal te va con los gimnasios? ¿Bien? ¿Cuál tienes en el punto de mira ahora mismo? Pues este... No me digas, pero sí que me queda aquí al lado. Mira tú por dónde. Me voy a pasar por ahí para ver qué tal si se te da, ¿vale? No tardo nada. ¡Ay, viene esta de chismosa, por favor! ¡Ando trabajando, messia! Luego, luego... De chismosa. Así que he superado dos gimnasios, ¿eh? ¡Qué guay! Mira cómo brillan esas medallas. Veo que este es el que has elegido como tercero. Conociéndote seguro que todo irá bien. Pero la verdad es que no te vendría mal calentar un poquito antes. ¿Qué? ¿Echamos un combate? Bueno. Genial, así me gusta. Que muestres ganas. Venga, mis ganas, ¿sabes? Como que bueno, está bien. A competir, se ha dicho. Vale, vamos para allá. Vamos a la arena de combate que no es plan de liarla aquí. Pues sí, yo no me voy a poner a pelear aquí. ¡Híjole! No sé qué Pokémon tengo en primero. No sé si los curé o lo que los recuerdo, ¿eh? Espero que los haya curado. Porque si no los curé, mal estamos. Porque estaba atrapando a algunos Pokémon. Peleando con algunos entrenadores de paso a venir por acá. Entonces, bueno. Siempre visitaba la arena de combate local. Ayudaba bastante saber de antemano la ubicación de qué materiales están hechas y toda la pesca. ¿Quién sabe? Podrías ser decisivo en un combate. ¿De qué material? Salta a la vista que cada vez eres más fuerte, Trush. Mira ahí atrás los carteles. Creo que... Creo que te mereces que te muestre alguno de mis compis más curtidos. Uh, a ver. Venga, no perdamos el tiempo. Pues tú que nada más andas guaraguara a la guitarra. ¡Oh, ven ahí atrás! ¿El sería de Fuecoco? Bueno, no, su evolución. No, espera, otro combate productivo. Dale, pues. A ver, ¿contra quién? Oye, ¿tengo guantes? Ah, sí, creo que sí tengo guantes. A ver, Mencia. Rock Roof. No, hombre, yo tengo un Shiny. Que, por cierto, ya lo dejé. Lo dejé, amo, chicos. Ya evolucionó y lo dejé por ahí. Si vas a probar suerte en el gimnasio, te vendría bien calentar antes. Así que, ¿a qué me tienes? ¿Vale? Uy, nivel 21. A ver, vamos a darle a Fueco Resplandor. Que es uno de los... De los movimientos que... Eh... Encontré por ahí. Y se lo puse a nuestra Pokémon. Movimiento muy bien elegido. Sí, señor. Mejora a manchas forzadas. Vale, perfecto. Rock Roof se va a su casa. A ver, otro. Pauwi. A ver, este Pauwi creo que es eléctrico, ¿verdad? Vamos a cambiar. Mira, así está el Oxin a su máxima potencia. Lo malo, que no tengo un ataque rápido, por decirlo. Este... Con este Oxin de tipo tierra. Entonces, hmm... Tengo que ver... A ver qué otro ataque le puedo... Le puedo dar a este, ¿eh? Mira, tenemos este que es Excavar. Digo, que no es... Vale, carga, no me importa. Porque en el siguiente turno te voy a destruir. Pero por completo. Ha aumentado la defensa. Vale. Excavar. ¡Pum, pum, 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 pum! Entonces sí, este... También. Este Excavar nos dieron ese disco hace un buen rato, creo yo. Y dije, bueno, se lo voy a poner. Entonces sí, Nessi... ¿Otra? ¿What? Ah, vale. Pensé que él estaba excavando el Pauwi. Ah, también me dijeron por ahí en los comentarios, chicos. Que Pauwi necesitaba evolucionar. Tenía que evolucionar caminando o algo así. Yo caminando con una Pokeball o él atrás de mí. Algo por el estilo, ¿eh? Crocalor. Crocalor. Bueno, creo que es algo de tipo... ¿Puede ser agua? Ah, Crocalor es el... El starter, ¿verdad? Bueno, que vaya nuestro Flippy. Que mira, ya están las pancartas, ¿eh? Como la anuncia ni todo. Al parecer aquí es este, todo... Toda una estrella. No creas que ya es todo el pescado vendido. Este pequeñini va a ayudarme a remontar, seguro. A ver. Échalo para acá. La verdad que no creo, ¿eh? La verdad que está re feo, amigos. Y ustedes querían que... Que escogiera ese. Es que no me hubiera gustado. Creo que me gusta más el diseño de Flippy de la segunda evolución que Crocalor. No sé por qué, amigos. Lo siento. Pero pues es así. Quiero que enfoquen al Crocalor. A ver. Para verlo. ¿En serio no me van a dejar verlo? Ah, por cierto. También tengo Surf. Pero como ya les dije. Este... Mira, ahí va Crocalor, ¿no? Está horrible. Mejor te voy a matar. Como tú también tienes el Orb y el Tera Grisal. Digo yo que no te importaría que use el mío. Dios. Ya ni me acordaba de esto. Ya no me acordaba, amigos. ¿En qué se va a transformar? En dios de agua. Entonces el de fuego, ¿no? También debe ser de fuego. Sí, en efecto de fuego. Yo creo que va a resistir un poco el golpe. Solamente... Aumenta el ataque. Tajo acuático. Ah, lo resistió. Ok, ok. ¡Canon! ¿Qué es eso de canon? Vale, lo resistió Flippy, ¿eh? Otro tajo. Ah, se les estaba contando que... Eh... Tenía... Tengo también ahí la MT de Surf. Se la quería poner a uno de tipo agua, pero... Es que Flippy lo voy a sacar del equipo cuando evolucione. Lo voy a tener que sacar del equipo. Les dije que Tauros... Este... Acuático también me gustaría tenerlo. Pero es que lo he estado buscando y no sale, chicos. Creo que es difícil de que sale, ¿eh? Maduras a pasos agigantados. ¿Estoy grabando? Vale, pero... Entonces también ese es otro tema. No sé. No sé cómo lo pueda conseguir. Y solo tienes dos medallas de gimnasio. ¡Uf! Pues combates que no veas nadie dirían. Y así que da gusto combatir. Toma esto. Te lo mereces después de este combate tan espectacular. Mejor cúrame. ¡Mejor cúrame tú! Vale. Me ha entrado ganas de repetir. Me ha entrado ganas de repetir. Pero como campeona que soy, debo tener paciencia y pensar en otra persona. Tú consigue más medallas. Que ya nos veremos las caras, literalmente. Si coincidimos de nuevo. Y una cosa más, Trush. ¿Qué pasó? Espero que sigas haciéndote más y más fuerte. Pero muchísimo. ¿Me oyes? Uy, por... Esta... Esta chica está muy... No sé. Así podremos echar un montón de combates y disfrutarlos a tope. Ah, vale. En plan de amigos, yo creo, ¿no? Gracias por este ratito que hemos pasado hoy. Suerte en el examen de gimnasio. ¡Oh, sí le gusto! ¿Y quiere estar más tiempo conmigo? No lo sé. Ya en el final lo sabremos. Sus verdaderas y negras intenciones. Vale. ¿Estoy curado o no estoy curado? Perfecto. Me curó, ¿eh? Vamos a hablar con este rápidamente. Bienvenido al gimnasio de Ciudad Leudal. Leudal. Antes de nada, debo inscribirte como inspirante. Te llamas Trush, ¿verdad? ¿Eres el hermoso Trush? Así es. Oh, perfecto. Creo que eres uno de los mejores y más poderosos. Para poder retar a la señorita Enigma, nuestro líder, deberás aprobar su examen de gimnasio. Que consiste nada más y nada menos que en aparecer en su canal como invitado especial. En su canal de YouTube. La señora Enigma compagina su labor como líder de gimnasio con el mundo del streaming. ¡Oh, qué moderno! Lo que significa que vas a participar en una de sus retransmisiones en directo. Procura que el público se lo pase bien. Lo entenderás todo mucho mejor cuando salgas ahí afuera. Así que no te preocupes. Mucho suerte. Oye, sí, ¿eh? Un líder de gimnasio. Creo que tendría buen potencial para un streaming. Bueno, depende si es... Si es este... Entretenido, ¿no? También. Porque si no es nada entretenido... Pues como que tampoco. Yo ayudo. Nah. Ah, mira, aquí está el del chaleco. Yo también participo en el examen de gimnasio, pero como ayudante ya verás cuando me toque salir de escena ya. Vale, vámonos chicos. No me dijo dónde estaba, ¿verdad? Pero bueno. Intuyo que debe de estar por aquí cerquita. No creo que esté tan lejos. Y la prueba que era... Ah, sí, la prueba era salir en su canal. Bueno. Yo creo que iba a salir, ¿eh? Gracias por conectarnos. Electrolitos. Electrolitos. Oye, ¿ese no es una marca de bebida? Mío. Ha llegado el momento que todos esperaban. ¡Uh! Electrolitos, chicos. Aquí ya se puso como... Como el partner. Bienvenidos a Kenigma TV. Bueno, ya. Lo de TV sí pasa a segundo, ¿eh? A segundo término, ¿no? Ya. Deja que desear. ¿Oh, what? ¿Todos listos? Pues empecemos. Dejamos atrapar por mi Electrotela. ¿Quién soy yo? Pues, ¿quién va a ser la misma? La gran Game Leader Enigma. ¡Holi, chigua! ¡Oh! Es waifu, de verdad. Electrolitos míos. ¡Hola, chigua! ¿Tú eres la líder de gimnasio? ¿O quién eres tú? Pues sí, ¿no? Encantada. Yo me llamo Enigma. Y soy la líder de... ¡Ah! Yo pensé que estaba aquí. Pensé que estaba en Nana. Pero no. Es una webcam, ¿no? De gimnasio. Aunque donde triunfo, de verdad, es en el internet. Creando contenido. Hashtag de stream amada por todos. Siendo que te tengas que enterar así. Tan de sopetón. Pero estamos en vivo y en directo. O sea que... Nos están viendo desde todos los rincones del mundo. ¡Oh! Aquí también, ¿eh? Chicos, comentan de qué país me estás viendo. Gracias, tibias. Por venir al gimnasio de Ciudad Leudal. ¿A retarme, querido aspirante? Sí, señora. Me hace mucha ilu, ¿eh? Pero una diva tan famosa como yo siempre está muy ocupada. Por eso solo hago colaboraciones con gente que tenga el potencial para hacer virales. Misdi. Esto... Con gente que se tome las cosas en serio. ¡Ja, ja, ja! Ya salió el verdadero. La verdadera intención de esta bruja. Si quieres hacerlas con... Compatición contra mí. ¿Ok? Te toca currarte lo para ganarte a mis seguidores. Así me gusta. ¿Quieres que te cuente de qué va todo esto? ¿Qué pasa el señor Magano Calleja? ¡Ah, no! ¡Mengano! ¿Quién es el mengano? ¡Oh, what! Están todos lados, ¿ya? Vaya, vaya, vaya. ¡Qué grata sorpresa encontró de aquí, Trush! ¡Oh, my, ay! ¡No me digas que se conocen! ¡Menudo hero! No sé ni cómo se llama. Si soy sincera. Ah, es la otra. Me lo he encontrado por la calle y me ha molado su estilo. Así que lo he invitado a participar. Ah, vale. Estaba por aquí. Me va a subir los colores. Bueno, volviendo al examen y todo eso. Espero que te guste jugar al escondite. Don Magneto se va a esconder por ahí. Y tendrás que buscarlo usando la cámara de seguridad que hay por toda la ciudad. Pero a probar el examen tendrás que encontrarlo tres veces, ¿ok? ¿What? ¿Tiene acceso a las cámaras de seguridad? Bueno, bueno. Esta chica no sabe ni en lo que se está metiendo, ¿eh? Creo que voy a llamarlo Magnano Calleja. Su escondite más secreto. Y el señor accede. Igual suena un poco engañoso. Y si la lío parda y me acribillan... Ah, no me gusta. ¿What? Va, ¿qué más da? Yo le doy el pisotelazo de salida a Don Mengano. Y a esconder se toca... ¿A qué encontrarlo? Con todo lo de Liga Pokémon... Ah, ha hecho por la academia. No me queda otra alternativa que seguir al corriente. Ah, yo creo que le dio fama, ¿no? A la academia. Por eso accede a tantas de esas cosas. Ten piedad de tu pobre director. Ja, ja, ja. Vale. A ver, ¿cómo es que lo vamos a encontrar? Con las cámaras de seguridad, ¿eh? ¿Listo, Don Mengano? Podemos empezar cuando gustes. ¡Uh! Ya nos ha oído. Ah, ¿ya lo encontré? Ja, ja, ja. Nuestro invitado se esconde en algún rincón de este escenario. Y las imágenes son en directo. Abre bien los ojos para encontrarlo, ¿ok? Así en Black Magnemite. Venga, no hagamos esperar más a mis seguidores. Que empiece la búsqueda. Ya lo encontré, chicos. No me lo puedo creer. Me lo hubieran escondido un poco más, ¿no? Bueno, también es el primero. ¡Aquí está! ¡Tiempo récord! Vaya, por lo visto no andas falto de perspicacia. Perspicacia. Has logrado encontrarme. Bueno, 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 bueno. No me lo puedo creer. Lo has encontrado. Y súper rapidísimo. Genio, figura, ídolo. Enhorabuena. ¡Eh! Ya se lo dicen todos los españoles. Genio, tifón, tifoidea, gonorrey. No sé qué tanta cosa. Pero antes de seguir, me apetece trollearte un poquillo. Así que vas a enfrentarte a uno de mis seguidores. ¡Pokemaníaco! ¡Te le digo a ti! ¡Ah, nos vamos a enfrentar ahora si ya batallas! ¡Perfecto! ¡Ah, es el que estaba allá, eh! Me gusta su chaleco. ¿Alguna vez peleamos con uno así? Bueno, no sé si lo tendría. Tal vez las cabezas con un poquito de relieve. No tanto así. ¡Zenitsu! ¡Vamos! ¡Ah, sí es cierto! Son tipo eléctrico. Oye, ah... ¡Uy! Pues nada más son débiles con tipo tierra. ¡Uf! ¿Qué le puedo hacer a este? ¡Ah, también le puse a este juego sucio! ¡Vamos a darle juego sucio a ver qué es lo que pasa! ¡Ah, mira! Solamente tiene un Pokémon. ¡Uy, bien! ¡Bien, bien, bien! Se está cargando de proteína, a parecer. ¿Vale? La defensa. Pues bueno, le voy a dar otra vez. ¡A darle juego sucio! ¡Falfecta! ¡Muerto! Muy bien. Pues bastante fácil, ¿no? ¡Facilito, facilito, chicos! ¡Nivel 29! ¿A qué nivel evoluciona nuestro starter? ¿Piedra o gane? Ah, no pierdo o gane. Siempre tendrá mis dieces. ¡Tres mil! Tú dame dinero y... Y si pierde y se hace feliz, pues está bien. ¡Désela una victoria épica para nuestro aspirante! A ver, déjame que ajuste la cámara. Ah, y ahora vamos a buscar otra vez al profesor. Sí, 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 sí. Me parece. A ver, a ver. ¡Ya lo encontré, chicos! Están en el centro Pokémon ahí metido. Como si fuera la enfermera Joy. ¡Oye, sí es cierto! Nunca metieron a la enfermera Joy, ¿verdad? Como que... Ya no es ella. Ya era una enfermera Joy. Ya la sacaron. Nuestro próximo escenario es un viejo conocido para cualquier entrenador. ¡Un centro Pokémon! ¿Dónde se esconde el señor? Tendrás que mover el cielo y tierra para dar con él. Dios, está bien, ¿no? Bien fácil. Aquí está, mira. Ahí está. ¡Perfecto! Creo que yo soy bueno en estas cosas, ¿eh? No es prueba que logras destapar mi escondite magistral. Me dejas en una pieza. Perfecto, chicos. Dos de dos. Y ahora nos vamos a enfrentar a uno. ¡Ídolo Champion Monstruo! ¡Enhorabuena! Pero me hace gracia ponerme en el... En la piel del... Forera. Troll. Así que... Vas a emprenderte a otro de mis seguidores. ¡Listo! Estoy preparado. El otro no me hizo ni cosquillas, ¿verdad? ¿Crees que... ¿Me ganarás? Oye, ¿por qué escribe así? ¡Vamos! ¡Por favor! Si tú me haces pupilla, yo te haré papi. Oigan, chicos. Me gustaría que hicieran Pokémon... Pero región mexicano, ¿eh? ¿Te imaginas? Estaría bueno. Estaría bueno. Y que los del Team Star o así los otros... Sea la policía... Los judiciales. No, porque ahí siempre nos ganarían los judiciales. O los narcos, ¿te imaginas? No, 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 no. A ver, Tínamo. ¿Qué tipo es? Debe ser... Pues tipo... Agua. Agua eléctrico, ¿no? Entonces... Si es agua... Le voy a dar otra vez fuego sucio. A ver, ¿qué tal estamos? Vale, bien. Bien, Tínamo. Onda, trueno. Uh, me va a paralizar, ¿verdad? Demonios, demonios, demonios. Voy a ver si podemos... Chispa. Ok. Creo que al hacer ese... ¡Oh, bien! Al hacer esa combinación, el tipo eléctrico lo hace un poco más poderoso, ¿no? Su ataque. Creo que sí, creo que sí. Va, perfecto. Subimos. ¡Uh! De hecho, tengo que evolucionar ya en calcinación. Bien, bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Queremos eso, sí queremos eso. Son 60. Pensé que era más, ¿eh? Ah, pues nitrocarga es... Es 50. Pensé que era más. Este sí que era fluido fuego. Vamos a quitar nitrocarga, amigos. Ahí está. Muy bien. ¿Quién? ¡Flaffly! ¿Quién es Flaffy? Flaffy. Flaffy. Tengo otro con... Ah, tengo a Justin. Mira, Flippy va a ir con Flaffy. Híjole, puede ser malo, ¿eh? Porque como soy un tipo eléctrico, me puede destruir de un golpe. Pero bueno. ¡Ay, que vaya! ¡Ay, que vaya el Flippy, chicos! Su último... Sus últimos momentos en la serie. ¡Ah, es este! Vale, entonces tipo... Tipo normal. Creo que con esto lo puedo destruir, ¿eh? Bien, 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 bien. ¡Velocidad! Le bajamos. Usado carga. Perfecto. El siguiente te destruyo. Y aparte tenía más velocidad que él. Entonces está, pero perfectísimo. Dale, 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 dale. Un tu punto pie. Perfecto, chicos. Buena, ¿eh? Buenardo, buenardo. Ya estaría. Sube de nivel. No. Creo que evoluciona a nivel 32, ¿no? Hemos sido gan... Bueno, déjalo. Quito este porque la verdad... Su dialecto no me gusta para nada. ¡Qué victoria tan épica, señoras y señores! Una ronda de likes para nuestro aspirantillo. Sí, chicos, dejen un poderosísimo like, por favor. Y suscriban... Suscríbanse y síganme en mi Instagram. Pensé muchísimo más rápido el Instagram, por eso me atrabé. Ese chico es un todoterreno. Se ha ventilado las búsquedas y los combates como si nada. Un segundín. ¿Qué tengo que ajustar? La cámara. Vale, hay que encontrarlo, chicos. A ver si lo puedo encontrar rápidamente. Otra vez. ¡Ah, caramba! ¡Ah, ya lo vi! Está en el yate. La ronda final será en el área del combate. ¿Se os ocurre algún lugar apropiado? A mí no. ¿Podrás encontrar al señor Calleja? Sí, claro que sí. ¡Ahí está! ¡Súper rápido, Dios! Tengo un ojo de halcón, ¿eh? Me has dejado sin habla. Ojalá completes tu búsqueda del tesoro con la misma facilidad con la que me has sabido encontrar a mí. ¡Qué rebundante es! ¡Jejeje! El botón de suscripción del canal está hecho un humo hoy. ¡Madre mía! Y todo gracias a la chispa y a tu magnetismo y a tu... ¡En fin! ¡Felicidades por aprobar el examen del gimnasio! Ha sido un juego de escondite... ¿Cómo nos estamos viendo ahí? ¡Estoy rompiendo la cuarta pared! ¡Escondite el rojo vivo! Normal que hayas tenido... ¿Qué? Pegadita a la pantalla. A tantísima gente en todo el mundo. Y eso que la prueba tampoco era tanto. Cuando me enfrentes a mí, vas a batir el récord de audiencia. Pásate por la recepción del gimnasio cuando te sientas preparado, ¿vale? Si quieres aparecer como invitado en mi canal, no tienes más que pedirlo. Por esa boquita. ¡Vale! Aprobamos, chicos. Oye, ¿no me sacaron una foto? ¡Faltó la foto! ¡Ah, la foto del recuerdo, amigos! Yo le iba a sacar, pero no. A ver, espérame. Este, ¿cómo están? No. Tendríamos que regresar... No, no voy a regresar. Vamos a colarnos aquí a los Pokémon. Perfecto. Vamos a sacar la bolsa. Vamos a poner aquí un antiparalizador. Se lo ponemos acá. Perfecto. Yo creo que voy a salir con Oxin, ¿eh? He estado entrenando a Oxin. Bueno, más o menos. Agua. No. Este se va... Ah, Dios. Me equivoco siempre de botón. Este por abajo. Así. Este también. Bueno, no. Podría quedarse ahí. Así que se queden. A ver qué tal nos va, amigos. Va perfectísimo. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Ahora hay que hablar con este, ¿verdad? La señorita Enigma te ha dado el visto bueno. Me alegro mucho por ti, Trish. Felicidades por aprobar el examen del gimnasio. Te has ganado el derecho a retar a nuestra líder. ¡Mucha suerte! ¿Quieres enfrentarte al líder del gimnasio? ¡Claro que sí! Muy bien. Permíteme acompañarte a la arena de combate. Gracias, Emus Femio. Así se llama, ¿eh? Así le dicen los compadres. A este señor. Nada más los buenos amigos. Solo dicen. Ay, es que no me digas así. ¿Cómo no te voy a estar diciendo así? Si tú eres mi compadre, te voy a invitar a una chela. Ay, pero es que yo no tomo. ¡Pues cállate! Y yo me la tomo por ti, si quieres. Ok. A ver. ¡Oh! ¿Tienes ganas de stream? Pues que comience el espectáculo. Vale. Déjanos atrapar por mi electrotela. ¿Eh? ¿Están vivos? ¿El otro que es Shiny o qué? Creo que sí, ¿eh? El hype sube y sube porque empieza Kenigua TV. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiri, ti, ti! ¡Fua! ¡Ya vamos a pelear, señora! Y hoy tenemos un mitado muy especial. Trush, un esprendillo de altos vuelos. Tan altos como los de Watley. O más. ¡Watley! Va a sacar al Watley. Ah, de hecho ya lo trape, ¿eh? El Watley es este... Un pájaro eléctrico. Habla bien alto porque se te oigan todos, ¿vale? ¿Cómo te sientes, Trush? Vas a morder el polvo. El polvo. Fíjate que piardo. Lo haré lo mejor que pueda. ¡Vas a perder, señora! Te veo muy seguro de ti mismo, ¿no? Tienes manera de streamer. ¿Te lo han dicho alguna vez? La verdad que sí. Más de youtuber porque el streamer ya no me dio tiempo. ¡Ja, ja, ja! Bueno. ¿Qué me decís, Electrolitros? Míos, ¿qué apetece que hagamos una combinación? ¿Cómo que una combinación? Parece que mis seguidores se muestran de ganas. ¡Oh, muchas gracias por la donación! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos, donenme! No nos podemos quedar atrás. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué close over, ¿no? Vale. Pues a combatear. Enséñame de qué eres capaz, querido espirantillo. ¡Dale, dale, bruján! ¡Sí están vivos esos! Pero nosotros también es Shiny, ¿no? ¿O qué debería? No, no creo que sea Shiny. Lo habrá pintado. ¡Vamos, Oxi... ¡Ah, ya me acordé! Pero este es volador. No creo que le dé. Demolea, mis queridos espectadores. ¿De qué se merece? En una combinación megavóltica. A ver, vamos... ¡No se puede! ¿Cuántos tiene? Tiene cuatro. ¡Dios mío! Vale, primero púas tóxicas. Para que todos los demás... ¡Aguántalo bien, bien, Oxi! Ahí está. Para cualquiera que venga, se va a pinchar y se va a envenenar. Perfecto. Estaba dudando entre púas tóxicas o las piedras esas. Pero no, creo que está bien así. Ahora lo vamos a dormir. ¡Picoteo! ¡Resiste, Oxi! Bien, 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 bien. Va, perfecto. Ahí está. Está envenenado. Muy bien. ¡Bostésale! ¿Cómo que falló, Oxi? ¡No, Oxi! ¡No me hagas esto! ¿Cuánto? Vale, vale. Quitamos buenos... Buenos peces, ¿eh? Pues, a ver, puya nos iba. ¿Picoteo? Dios, me está quitando mucha vida, amigos. No sé si pueda contra los otros... ¡Oh, por Dios! Hubiera empezado desde ahí. Hubiera empezado desde ahí. Yo creo que voy a cambiar para resistir, ¿eh? Voy a cambiarlo, amigos. Voy a cambiarlo. A ver, ¿ahora quién? Veggiebolt. ¡Ay, me acuerdo de este, Veggiebolt! Creo que es este, ¿no? Creo que es este, Veggiebolt. ¿Electrico? ¿Qué es eléctrico? ¿Tipo eléctrico puro? Tengo disparo lodo. Juego sucio. A ver qué aguacate es el mejor, amigos. Yo no estoy aquí para... Para hacer un mal show. Yo aquí vengo a competir. ¡Ay, no guardé la partida! Veggiebolt. ¡Sí, sí, es el mismo! Vale, vamos. ¡Sí, sí, 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 sí! No, que no. Las puas tóxicas, nene. ¡Dispáralo! ¡Pelo, ploc! Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Y aparte le bajé la velocity. ¿Vale? Ah, se ha cargado de energía. Pistola de agua. Ok. Dime que me cargo de energía. Bueno, la verdad que no me importa tanto. ¡Uh, las puas tóxicas, chicos! Ese... Yo creo que va a ser mi estrategia, ¿eh? Vamos a matar a este. ¿Para que tú la...? Perfecto. Muy bueno, amigos. Se cargó. ¿Pero para qué te vas a cargar si estás muerto? Aguacato. Ah, lo hubiera puesto aguacato. Yo creo que si hagamos... Si hacemos una segunda serie... Le ponemos aguacato. ¡Luxio! ¡Uy, Luxio! Bueno... Podría ir... Creo que ahora sí podría ir Oxin. Y con excavar lo podríamos destruir. ¡Oh, podríamos ir! ¡Uy! Sí, vamos a ir con... Con este... Con esta vera. Vamos a calcinarlo, chicos. ¡Vamos a hacerlo perro frito! Y lo tengo que evolucionar a este. Que no sé en qué ciudad es. Me dijeron que hay que... Hacer un reto o algo por el estilo. Ya después que entremos... Me voy a poner a investigar. Para ver dónde se puede evolucionar ese. Vale, calcinación. A ver, quiero ver la... Fispa. ¡Uy! ¡No! Tenemos un pequeño problema. Vamos, vamos. Vera, vamos. Vera. ¡Ahí está! ¡Uf! El siguiente me mata. Sí hace lo mismo. La verdad es que no quiero que me mate. Igual resisto. No me bajó más de la mitad. Pero si me hace un... Un crítico, estoy muerto. ¡Oh! ¡Bien! Ahora ataca, por favor. Vamos, Vera. Vamos, Vera. Vamos, Vera. ¡No! No me lo creo. No, se paralizó. No tengo nada, amigos. Ay, no tengo nada. No tengo nada. Oye, ¿podría cambiar? Mira, qué genial está mi Pokémon, eh. Podría cambiar por... No me va a matar a este Flippy. Eh, ¿podría cambiar a Zahid? Vamos a cambiar a Zahid. Ahí está. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo, chicos. Espero que no mate a ningún... Ninguno de mis Pokémon para que suban todos la experiencia. Si no, pues bueno. También fuera de cámaras lo voy a poder lograr. ¡Ahí estamos! ¡Vamos, Zahid! Este lo quiero, por favor. Vale, perfecto. Lo resiste. Este lo quiero forma acuática, amigos. Pero, wow, no lo encuentro. Sus cuernos son diferentes. A ver, buena basa. Yo creo que con esto lo mato. ¡Perfecto! Muy bien, amigos. Muy, pero que muy bien. Ahora, ¿le quedan dos o uno? Mis Magius. Creo que es el último, eh. Podríamos seguir luchando. Vamos a seguir luchando, amigos. ¡Vamos a seguir! ¡Oh, my God! Los cosas pindan un poco chunguilla, ¿no? Pues sí. Algo es algo, ¿oh? Vale. Y con este va a ser ahora sí lo del Teracristal. ¿Esto qué es? Tipo, ¿qué? Tipo lucha. Ok, no, 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 no. No, no, no. ¿Qué le puedo dar aquí? Avivar me va a subir. Golpe cabeza. Este lo puedo ametrentar. No. El objetivo ya ha sufrido daño en este turno. El potencial al momento se duplica. Ah, no, pues no, eh. Dos patadas seguidas. Vale, con este. A ver qué tal. ¡Listo para ver todo el poderío del Enigma! ¡Muestra tu brillo! ¡Vamos por acá, chicos! Si se pone la cosa difícil. Ay, pero creo que... Eh... El ataque del Oxi no le va a hacer daño, ¿verdad? Porque igual está levitando. Uy, eso no lo pensé, eh. Bueno, tampoco pensé que era... ¿Era este su Pokémon? ¡Toma! ¡En la cabezota! Ahí está. También me habían dicho... Que si yo también lo recordé... La música que suena... Es muy parecida a la de Escudo. Cuando estábamos en el... En el estadio. ¿Recuerdan que alentaban ahí a todas las personas? Creo que... Me gusta, eh. La verdad que me gusta. Ahora sí, buena basa. Le puedo dar un buen golpe. Pero depende. Porque no sé si... Está... Está confuso. ¡Oh, buena! ¡Ay, no! Se pegó el solo. ¡Uy! Sí le íbamos a hacer muchísimo daño, eh. ¡Uy! ¡Resístelo, Zahid! Dios, ahí también está siendo un gran Pokémon, eh. Zahid está siendo un gran Pokémon. ¡Buena basa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te golpees! ¡No te golpees! ¡No te golpees! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma de que no, chicos! ¡GG! ¡GG en el chat! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos conseguido! ¡Buenísima, nenes! ¡Lol! ¿Y eso que no fue acuático? Bueno, si fuera acuático me hubieran destruido, eh. Tiene la energía de un rayo. ¿Qué digo? De un G... ¡Giga rayo fulminante! ¿Tiene dientes picudos? ¡Lol! ¡Y la victoria es para Trush! ¡Obviamente, señora! Me fastidia admitirlo, pero he mordido el polvo. Gracias por los ánimos, electrolitos míos. ¡Enhorabuena por vencer a esta reina del internet! ¡Me, me, me! ¡Te mereces un premio muy especial! ¡Un pin! ¡Que no! ¡Es una broma! ¡Te has ganado una medalla! ¡Ah, sí, cierto, la medalla! Ya ni me acordaba. ¡Listos para quemar el botón de captura de pantalla, electrolitos míos! ¡Chicos, déjenle un like! ¡Creed una nueva carpeta en vuestras cabecitas y guardad una copia de seguridad de esta escena! ¡Porque querráis, querráis recordarla para siempre! ¡Órale, pues! ¡A ver la foto! ¡Ok! ¡Me gusta más esta foto, eh! ¡Me gusta más esta foto que la anterior! ¿Cómo has conseguido tres medallas? Ahora podrás capturar más fácilmente a cualquier Pokémon de hasta nivel 35. Y encima siempre te harán caso. ¡Wow! ¡Esta foto va a petar! ¡Te lo digo yo! ¡Toma! Quiero darte las gracias con un temtempie. ¡Volticambio! ¿Esto qué hace? Tras atacar al usuario vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo. ¡Había otra, no! ¡Vuelta! ¡Vuelta era el otro ataque que hace lo mismo, prácticamente! Aquí ha sido un enfrentamiento electrizante. Si te has quedado sin palabras, ¿a qué esperas? ¡Suscríbete a mi canal, chicos! ¡Al mío, mejor! Aquí les lo trae Stramed en en vivo y en directo. Déjalos atrapar a mi Electrotela. ¿Quién soy yo, pues? ¿Quién va a ser yo misma? La gran Gym Leader Enigma. ¡Chanahoria! ¡Chanahoria, pues! ¡Perfecto, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Nuestra tercera medalla! Yo diría que estuvo bien, ¿eh? En el reto... Hubiera estado mejor si hubieran escondido mejor al profesor. Pero... Pero bueno. ¿Y esa señora? ¿De los pelos necios? Si no me equivoco, has obtenido la medalla de este gimnasio. Te llamas Trush, ¿no es así? Dime, ¿también tienes en mente al alcanzar el rango de campeón? ¡Sí! Así es, señora de pelos necios. Me complace saber que ese es tu objetivo. Posees un talento excepcional para ser tan joven, así que espero que aspires a lo más alto. Perdona, tendría que haberme presentado antes. Me llamo Sagita y presido la Liga Pokémon, la organización que gestiona todos los gimnasios. ¡Oh! Esta es la manda más. Si continúas asesinándote con las medallas de gimnasio, supongo que tarde o temprano nuestros caminos volverán a cruzarse. Hasta entonces, te deseo la mejor de las suertes en tu aventura. Ahí nos vamos, Sagata. ¿O cómo se llamaba? Sagitario. ¿Quién sabe cómo... ¿Cómo se llamaba? Perfecto, chicos. Pues, lo hemos hecho. Hemos acabado... ¡Uy! ¿Por qué hay una Poké Ball? Está todo bullado el juego. Ya vimos como tres o cuatro, ¿eh? Y yo fuera de cámaras he visto otras más. Estaría bueno que hicieran algo ante ello. Pero bueno, chicos. ¡Ahí está, amigos! Pues, lo hemos hecho. Lo hemos conseguido. Tenemos nuestra tercera medalla. La verdad que estuvo bastante genial. Estuvo bastante épico. Vamos a ir por más, amigos. Así es que, pues, nada. Déjate ese grandioso y poderosísimo like. Un gran comentario te agradece. Suscríbete, por favor. También sígueme en mi Instagram. Y nos estaremos viendo en la próxima. Cuídense muchísimo, chicos. ¡Bye, bye!